Muy bien, con mucha alegría de recibir a todos estos jóvenes que son nuestra razón de ser, como facultad, nuestras carreras de grado, bueno, tenemos toda esta incorporación de gente en las nuevas carreras, en las carreras que ya tenemos, pero nuevas personas. Así que todo muy bien, todo en orden, ya los cursos de ingreso comenzaron, está todo bien organizado, seguimos recibiendo inscripciones, hay comisiones que todavía tienen lugar para incorporar gente, así que está todo en buenas condiciones para recibir a los chicos. Justamente, ¿cómo se prepara la facultad para recibir estos nuevos estudiantes? ¿En qué cuestiones se concentran? Bueno, básicamente lo que son los cursos de ingreso, de modo de tener las comisiones adecuadas para que tengan un número razonable para poder tener la relación docente-alumno adecuada, en eso ya se ha empezado a trabajar desde el año pasado para conformar las comisiones, y eso está listo, y además también sumar a las actividades que están organizando a nivel de universidad, porque no es solo la parte técnica, sino que es muy importante el tema de incorporarse a la vida universitaria, así que valoramos mucho estas actividades que se hacen a nivel de universidad, nosotros participamos de eso también. Y hay grupos que nosotros tenemos que son específicos en estas cuestiones académicas que también forman parte de actividades específicas de ingreso. Así que, bueno, esperamos que todo salga bien, creemos que está todo en orden, como para que así sea. ¿Y en cuanto al número de inscriptos, qué valoración realizan? En realidad ha sido bueno, en nuestra facultad, con respecto a otros años, hay algunos ingresantes más que en otros casos, básicamente química y mecánica, de las cuatro ingenierías nuestras, química y mecánica es la que tiene mayor cantidad de inscriptos, y después tenemos telecomunicación y electricidad. Pero yo diría que comparando con otros años es un poco mejor. Así que estamos contentos.